Fue tu boca quizás tu respiración Tu forma de hablar cuando me dices no Tal vez fue que todo esto estaba escrito Me dijiste que te ibas a dejar Que ya no querías sentir nada más Tal vez era porque nos faltó decir no Te necesito y no quiero que te alejes nunca He estado escrito que lo nuestro fuera un gran amor Este es nuestro amor, un gran amor Que solo intenta resistir y no morir Si no, tal vez que todo estaba escrito Este es nuestro amor, un corazón que late fuerte sin pensar Que no se puede ir contra el destino Aunque te acabo olvidando de ti Ignorando tu mirada y tu existir Es como si nada dependiera de mí Oh, 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 oh Y me confondo en el alma y no sé qué decir No sé si aléjame o a escapar de ti No sé si olvídate o quedarme contigo Y no te das cuenta Es como si todo lo que intentas no me resulta Porque nuestra suerte quiere este amor Es nuestro amor, un gran amor Que solo intenta existir y no morir Será tal vez que todo está descrito Es nuestro amor, un corazón que la devuelve sin tensión Que no se puede tocar contra quien no Te necesito y no quiero que te alejes nunca Es todo escrito que lo nuestro fuera un gran amor Es nuestro amor, un gran amor Que solo intenta existir y no morir Será tal vez que todo está descrito Es nuestro amor, un corazón que la devuelve sin tensión Que no se puede tocar contra quien no Es nuestro amor, un gran amor Que solo intenta existir y no morir Será tal vez que todo está descrito No, 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 no Gracias por ver el video.